muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí estamos en el Dome en GTA V Online de Playstation 3 grabando para el canal, grabando para todos vosotros en una sesión pública en el que de momento somos solo 9 y este vídeo lo estoy grabando para contrarrestar la cantidad de opiniones negativas y la cantidad de insultos que recibí en el vídeo este que pongo aquí en la pantalla que pongo en la miniatura que es la de la cuarta parte de lo que tenemos que aguantar los buenos hackers, modders o como queráis decirlo es solamente para que podáis ver lo aburrido que es para nosotros lo que vosotros pedís que es que os demos dinero a todo el mundo, que os demos nivel a todo el mundo que os tenemos coches y vosotros que penséis que todos vosotros lo que pensáis que nosotros estamos para eso para que veáis como son las sesiones públicas para nosotros en el caso ese de que tengamos que daros todo lo que pidáis así que chavales yo estoy esperando que vengan mi amigo spin y mi amigo doblete y en cuando lleguen a la sesión empezaremos a grabar desde ahí así que chavales nos vemos en un momentito vamos a ver hay alguien en la sesión que quiera dinero que quiera dinero, nivel, que le tuneemos coches o que más yo lo único que no puedo pedir para ir desbloqueando el coche brinda con la metralladora arriba para que lo pueda comprar yo ya ah, tú quieres el lock all que se llama, el desbloquea todo eso te lo puedo dar pero que sepas que se te puede quedar la cuenta inservible porque ya se lo hemos hecho a uno y perdió la cuenta es el riesgo de cada uno si, 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 es un riesgo de la grande yo no lo haría los demás que no tengan micro eso estamos aquí a toda disposición Tato Motero Doblete y Se Spin nos mandáis un mensaje a alguno de nosotros y nos vamos al aeropuerto damos un poquito de dinerito o subimos el nivel o bajamos el nivel lo que queráis eh, vuestros cojones ahí chavales de verdad bueno, quien quiera Pastuki o algo que lo pida Tato Motero venga, voy para el aeropuerto me creo que está a nivel 2018 2018 si, porque estamos en el año 2018 para el nivel de transporte que te la traigas claro Tato Motero joder, si, si aquí vamos a estar solamente un rato después nos vamos a cambiar de sesión y vamos a ir de sesión en sesión buscando a gente para ayudar o sea que no vamos a estar aquí todo el tiempo así que si queréis algo pedidlo ya y venid al aeropuerto si, venid al aeropuerto rapidito cuba, ¿te pongo las amuniciones infinitas? si toma, marina ya la tienes quien más quiera que lo diga no, yo quiero yo quiero las armas infinitas craftorn, ¿no? si, esperate si, si, si si no sales de ahí ya las tienes infinitas a ponerse todos ahí a cogepasta ahí donde está recibiendo aquí oficial poneros ahí ponlo en modo lluvia, ¿no? el doblete a ver así quitarlo así mejor así coger todo mejor yo me voy a quitar mejor, si señor he puesto una lluvia de dinero alrededor mío en un radio de 10 metros y está eso yo tengo un millón ciento noventa mil dólares nada si queréis después tuneos de coche lo decís o tuneamos unos cuantos de coche así con colores de estos guapos colores hacker de estos que no se pueden hacer bien en el los antos custom y te lo dejamos preparadito con las matriculas personalizadas todo te la de guapo eh, pues escúchame no está en el puruma y me cambia la matriculada y me pones el nombre como me llamo le cambia lo que quieras las llantas, las ruedas alguna cosilla así claro alguna cosilla ya que me queda ya eso sí no sabía quiere crashton, ¿no? si crashton crashton ¿te gusta más así? mejor que crashton ¿te gusta más esta? bueno chavales pues esto lo que estamos haciendo es en sesiones públicas cambiándonos de sesiones y dándolas de gestión a la gente todo lo que pidan a vosotros os viene de lujo pero nosotros como podéis comprender y espero que comprendáis no podemos estar así todas las sesiones todas las sesiones dando dinero a todo el mundo tuneándole coche esas cosas porque llega un momento dado que nosotros nos aburrimos y espero que comprendáis eso aún así vamos a seguir de todas formas esto que estamos haciendo no va a ser siempre, ¿vale? digo para que los que vean después el vídeo y eso que no piensen que nosotros cada vez que estemos en sesiones públicas vamos a estar a la disposición de todo el mundo esto es un caso digamos excepcional a ver Ramón quiere armas esto en realidad es igual que que las que las lobbies nuestras pero en públicas un momentito ahora lo que pasa que la gente lo que quiere es todo tenerlo todo a todas horas en todo momento y la división nuestra nos diste un momento voy a invitar un chaval aquí que me lo pidió por correo electrónico ya que tenemos lo de invitar y ya después nos vamos ay perdona ay perdona los pedíais y me insultabais o sea totalmente una falta de respeto tremenda me decíais de todo porque yo no ayudaba en las sesiones y lo que tenéis que comprender es que nosotros no podemos estar así todos los días en todas las sesiones dándole todo a todo el mundo eso lo hacemos en lobbies privadas anunciadas en mi facebook en mi facebook y en el facebook de doblete 51 una vez haciendo ahí las lobbies ya lo que hacemos es poder entrar en sesiones públicas para divertirnos y no estar todo el tiempo dándole dinero a todo el mundo que por eso hice el vídeo de lo que los buenos hackers tenemos que aguantar vale tenéis que comprender que no podemos estar así todo el tiempo así que chavales seguimos ayudando a la gente para enseñaros que podemos hacer esto aunque no creáis que lo voy a hacer siempre en fin te toca hacer la presentación empieza diciendo lo que vamos aquí venga sepín 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 no dice que se va que se va a dormir yo quiero yo quiero la mochila de los atractos yo te la pongo la mochila de los atracos a ver patrón 70 quien quiere la mochila de los atracos que lo pida que le ponemos la mochila de los atracos esta tan codiciada que tanto coñazo da mucha gente para ponerla la ponemos aquí a chavales que esta el dinero en promoción 3x1 compre un cuarto de choppe le regalamos dinero esto lo estoy grabando en video para subirlo al canal de tato motero y en otro momento grabaremos otro tipo de video para el canal de doble de 51 que divertido es entrar en las sesiones y estar todo el tiempo a todas horas y a todo el mundo dándole todo lo que pidan es super divertidisimo y hemos que estar haciendo la caja chaval todo el tiempo haciendo esto eso es lo que quieren la gente del canal si no hacemos esto me insultan a ver matiret quieren no rp vale venga te lo voy a poner yo que estoy aquí más parado mati mati por donde mati te voy a poner en nivel 120 y a partir de ahí me pides más si quieres pero intenta no pasar del 500 porque se queda pillado ya con esto me he dejado de pedir cosas por correo electrónico que me has dejado el correo electrónico frito ah nivel 334 venga vale matire93 me has pedido nivel 334 y te he puesto en el nivel 334 quieres más pues haberme lo pedido al principio no no se dime que más nivel quieres no haberme pedido el 334 es que esto es lo que pasa que os ponéis a pedir tío y ya no paráis es lo que yo me quejaba en el video de los hacks que tenemos que aguantar de que una vez que pedís una cosa ya es es como cuando la presa se desborda pide dinero se le da dinero quiere más dinero se le da más dinero que pide el nivel se le da el nivel que quiere y una vez que se le da el nivel que quiere pide más nivel yo terminado una vez porque no podemos estar todo el tiempo solamente con un tío matire RP porfa otra vez nada no se entera matire si dime que nivel quiere y te lo pongo pero dímelo solamente una vez no me diga ponme un nivel 50 ahora dame el nivel 100 ahora dame el nivel 120 ahora dame el nivel 180 ahora dame el 300 decidete por un nivel y te lo pongo pero no voy a estar todo el tiempo contigo matire quiere el nivel un millón jajajaja jajajaja por pedir que no sea no no existe el nivel de un millón mati no existe el nivel de un millón como mucho está el 8000 pero no te aconsejo más de 500 porque se te buguea la sesión nivel 500 venga va venga va venga va venga matire te pongo el nivel 500 y ya no pides nada más vale porque ya has pedido mucho eh no se para que me pide el 334 cuando ahora quiere el 500 a ver hijo mío quiere el nivel 100 yo creo que se ha tenido que confundir porque el yo te mato cromarle un kuruma a ver hijo mío y al guato voy a ir yo que tiene el nivel 500 y la bolsa de lo atraco se voy yo el guato le voy a dar yo el nivel porque la plata no se la puedo dar muy bien fijaos chavales de verdad que os digo a los que estáis en el vídeo que imagináis esto todos los días a todas horas con todo el mundo esto sería una pesadilla para nosotros nosotros también queremos divertirnos queremos coger el vehículo queremos jugar para acá para allá dar vueltas o simplemente estar aburrido en el mapa no podemos estar así y esto va dedicado a toda esa gente que me insultó y me faltó al respeto en mi vídeo de lo que los hackers tenemos que contar parte 4 mati dice antes nivel 334 se lo doy después me dice dame el nivel 500 se lo doy me dice dame la mochila de lo atraco se la doy y ahora dice que se la quite ya se la he quitado con la de eso de borrar pero ya es ya digo es por el hecho de pedir creo como ya no sé yo no lo entiendo de verdad es que es una cosa que me no me da la cabeza de nada patrón de nada no te preocupes me ha pedido nivel 2 veces luego que le dé la mochila de lo atraco luego que se la quite jejeje que yo no lo entiendo la quiere o no la quiere no sabe que nivel quiere ya te veo vas a morir a la de una a la de dos y a la de las putas vueltas creo que no la me da jejeje joder no le doy ahora ah pero no te he matado matirecord joder ahora el matirec me pide nivel 450 esto no es normal mira matirec ya no te voy a dar más nada es la tercera vez que me pides nivel el tío es la tercera vez que me pide nivel tres veces después tenemos que dar todo lo que pidan ellos porque si no me insultan pero si tienes nivel 500 es que parece que está descansando ella con nosotros matirec que quiere te diga hijo mira hasta ahora entra el mariano el matirecord el matirecord el matirecord ya se ha ido pues nada adiós guato me mandas a la tienda de ropa yo que flojo soy madre mía yo ve tu cogete un coche y un helicontro algo que flojo soy madre mía suelta el mando y lo hago yo todo si quiere budi la bolsa lo atraco estamos haciendo así vamos por sesión en sesión y vamos dando dinero respeto coches cosas así cosas bueno chavales por la que tenemos silenciados aquí todo el mundo porque la gente interrumpe lo que quiero deciros es que esto es todo lo que quiero enseñaros de que nosotros no podemos estar todo el tiempo en las sesiones públicas dando dinero dando nivel tuneando coches dando la mochila de los atracos y todo esto las sesiones públicas por lo menos espero que me las respetéis y yo las use para jugar y divertirme con vosotros sin vosotros solo con alguien o con quien sea pero para que sea para divertirnos si queréis estas cosas mochila de los atracos dinero nivel todas estas cosas hay que apuntarse a las lobbies privadas que anunciamos doblete yo doblete 51 y yo las anunciamos en facebook vale las anunciamos en facebook tenéis que tener un poquito de paciencia a la hora de pedir cosas porque nosotros no podemos estar así en todas las sesiones públicas dando a todo el mundo todo lo que pidáis ya que nosotros también queremos tener ese momentito nuestro de diversión así que chavales con esto me despido de vosotros espero que lo entendáis y nos vemos en el siguiente vídeo chavales chavales chavales